bien ok pues nosotros vamos a dar inicio a este pequeño remix mandamos a nuestros amigos que estén conectados este agradeciendo por seguir estas transmisiones bien ok es así como les estamos hablando preparados ya de ahora vamos a empezar totalmente con un celular bien ok así es vamos vamos a ver candela el día de ahora sí bien ok everybody hablando de la interés y de apta es así como la magia y el solido tiene un hombre y tiene daigar a vos quiero que vamos para la buena música de Mojiza Bolsa 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y la mano y 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